¿Cómo afrontas programas complicados? En nuestra orquesta solemos saber la programación con bastante antelación. De esta manera ya ves si se avecina algún programa complicado. Con lo cual suelo prepararlo con bastante antelación para llegar lo mejor posible. De todas maneras pienso que el nivel de exigencia de una orquesta suele ser muy alto. También hay que estar preparado no solo técnicamente sino también psicológicamente. Con esto me refiero a la importancia que tiene el control mental a la hora de salir a un escenario cada semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!